Jejeje 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 Directora Ay, gracias Niños, ¿qué les pasa? Por favor toquen Antes de entrar, eh A la próxima los expulso Si directora, como usted diga Solo vine a contarle lo que acaba de suceder Es muy trágico, ¿verdad Fuchicrack? Si, si ¿Quieres escuchar? No, la verdad no, pero pues Te escucho, ¿ya qué? Ok, empezaré Todo empezó cuando Fuchicrack Y yo fuimos al baño Todo estaba en perfecta armonía Todo estaba súper limpio Se merece un aumento de sueldo Doña Lupita se la rifa limpiando el baño, la verdad Mis respetos a doña Lupita Si, 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 ya, apúrate Bueno Y... Había un baño sucio, ¿puede creerlo? Un baño sucio Si, con un submarino A ver Fuchicrack, estas palabras no se usan aquí Eh... Pues... Si tan buen trabajo hace doña Lupita Pues van, díganle, ¿no? Que limpie Para eso le pago No, directora No, no, escúchenos Entonces Yo, como un excelente alumno de excelencia que soy Fui A averiguar quién hizo eso tan catastrófico Submarino Fuchicrack Ya Ya Bájale Y adivine quién fue Ay... ¿Quién habrá sido? Fue Huevo No, 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 no Qué horror Qué horror de alumno es, ¿eh? De verdad Si yo fuera a usted Ya lo hubiera expulsado desde hace mucho tiempo Bueno, pues... Ya aquí, si quieres que haga, ¿qué? Fuchicrack y yo opinamos que sería una excelente idea ya expulsarlo ¡Ja! Claro, ¿ustedes van a pagar doble colegiatura? Ah, no, directora, pero... Ah, entonces no Fue un gusto saber tu opinión Vale, vayan a sus clases Es recreo Pues, al recreo, ¿vale? Bye Directora, por favor, expúlselo Va a ayudar a todo el colegio a que la educación sea mejor A ver, niño Creo que tú y yo sabemos muy bien que esto de la educación realmente no me importa Con tal de que sus papás nos den dinero, yo soy feliz, ¿sabes? Bueno, bye Ay... No puede ser, ¿qué opinas? Sí, me calla mejor este director Realmente sabía lo que era la educación, no como usted Vámonos, fuchicrack ¿Qué esperas, niño? Vete Ah, sí Por cierto, está muy chido ese florero Yo quiero uno Je, adiós Ay, ¿por qué escogí este trabajo? Bueno, supongo que ya no hay nadie Ay, ay no, mi beso es huevo, no sé Ay, ¿por qué nadie toca aquí? ¿Que acaso nadie me tiene respeto? Ay, ay no, perdón, me equivoqué de directora Ay, ay no, perdón, me equivoqué, daba Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay